Ah, tanto tiempo y no lo he podido superar, me duele tanto, ¿por qué? Extreme Records Había una vez una familia muy alegre, iban conduciendo y haciendo chistes a la vez De repente sufrieron un accidente que les provocó una muerte a los padres Dejando a los niños muy jóvenes, ellos lloraban, veía que su cuerpo les sangraba Y sus padres que no les contestaban Se quedaron dormidos, llegaron al hospital, vieron que sus padres no estaban ya Y tenían que vivir con su tía, que era una drogadita Se inyectaba heroína, se la pasaba tomando todo el día Le preguntaban algo y ni caso les hacía Ahí vieron que se tenían entre ellos dos, uno estudiaba y el otro estaba trabajando Para que su hermano fuera abogado Y así tuvieran un futuro, tener una casa con seguro Son de esas personas que ya no se ven, se comparten todo hasta cuando tenían hambre Tiempo después, fueron creciendo Y a la vez sus miedos venciendo Fueron superándose hasta tener un coche Y el amor prevaleció Meses después, iban conduciendo Pasaron por la calle del sufrimiento Recordaron hasta el último aliento Y escucharon a sus padres Yo te cuido desde el cielo La vida no es fácil ya Tienes que despertar a la verdad No mires atrás Tienes que brillar A esta triste agonía superar Quiere a tus padres ahorita que están Porque no sabes si estarán mañana Bésalos, abrázalos, diles que los quieres de corazón Porque ellos fueron los que te educaron Y a la vez los que te dieron la mano Igual que a tus hermanos Tú me dirás, es que siempre peleamos Pero ellos son los que estarán a tu lado Y se reirán de todo lo que han pasado Igual que con tus amigos Por eso mantennos muy cerca de ti Porque ellos son con los que vas a convivir Son ellos con los que vas a reír Y en un futuro te pueden ayudar a ti Sí, en serio, es un privilegio Y por favor, no seas un mujeriego Y no presumas solo para subir tu ego Solo disfruta el momento De eso se trata la vida Por eso hay que disfrutarla cada día Y por favor, mantén una sonrisa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!